como sucedía en el atletismo lanzamiento ahora de Juan Francisco Alemán que lleva un baremo de 2 de 4 vean ustedes la repetición, la elevación perfecta del jugador alicantino por dos veces fue frenado cuando estaba arriba arriba pero tuvo la fuerza suficiente para cuando había descendido batir a Kosovaks 11-10 vence el Tecnisan cuando la táctica alicantina se mantiene igual con la mixta cadena, contraataque rapidísimo ahora de Mario Hernández, adelante a los 6 metros gol, gol de Mario 12-10, máxima ventaja del tanteador para el conjunto alicantino ahí vemos la repetición de la escapada de Mario Hernández y perfectamente consiguiendo el decimosegundo gol para Tecnisan 12-10, un minuto 22 ahora ya para el final de esta primera parte y Valero Rivera que no cesa derá órdenes a sus jugadores para intentar romper esa muralla que ha creado César Argiles en la defensa paradón ahora de Ñago al lanzamiento de Serrano aunque en falta de Tecnisan lanzó muy bien Eugenio Serrano sin embargo Ñago está teniendo una gran actuación y aunque en el banquillo está Juan Pedro de Miguel que vuelve a la pista después de casi 3 meses apartado por lesión contraataque de Tecnisan rápido Nacho no va con el balón deja para Alemán Cañadilla Alemán y se ha ralentizado esa jugada de ataque hay cambio en Tecnisan sale Poli se sienta a Kluber 39 segundos para el final de la primera parte continúa venciendo Tecnisan 12 goles a 10 y defensa presionante del FC Barcelona para intentar robar el balón lanzamiento de Nacho Novoa y gol primer gol de Nacho Novoa 3 goles de ventaja para Tecnisan y 23 segundos para el final Juanón de la Puente que se va directamente a puerta penalti penalti exclusión parece ser de Cañadilla por esa obstrucción clarísima Juanón de la Puente así es Cañadilla excluido por 2 minutos y al lanzamiento el yugoslavo Milán Calina oportunidad para el Barcelona pues de aminorar esos 3 goles vanza Calina y gol quedan ya 9 segundos el partido en su primer periodo está prácticamente concluido vence el Tecnisan 13 tantos a 10 cuando estamos viendo la revisión del lanzamiento de Milán Calina el juego está parado va a ponerse el balón en el movimiento de los 9 metros lanzamiento de gol y gol cuando sonaba cuando sonaba y vamos a ver lo que sucede protestan los jugadores a la pareja arbitral vamos a ver si sube el tanto al marcador para nosotros estaba sonando la bocina de final cuando ha lanzado Poli tiene usted la repetición y vamos a intentar saber si el tanto sube al marcador o no vamos a intentar saberlo si el tanteador varía mientras tanto están las protestas manteniéndose a la pareja arbitral formada repetimos por los señores gallego y lamas está dialogando también iradamente Valero Rivera y Poli y el tanto no sube al marcador según la precisión de nuestro compañero que ha ido a dialogar con la pareja arbitral así es el colegiado señor gallego me ha confirmado personalmente que el gol no ha sido dado por válido puesto que ha consultado con su compañero Pedro Lamas ahí tienen el lanzamiento de Poli ha ido a consultar con su compañero Pedro Lamas y este le ha confirmado que el lanzamiento se producía ya en el momento en que había en que había sido lanzado el balón por lo tanto no ha subido el gol al marcador 13 no perdón 12 a 11 13 a 11 efectivamente ya no es la jugada clase cuando el Real se pone a cero se tiene que culminar lanzando la falta el balón sale de la mano de Poli y toca la bocina de final entonces este el reglamento de balonmano en este caso ya no es lo mismo que en baloncesto o sea no se termina el recorrido del balón y entonces se da válido el gol no aquí si toca la bocina aunque el balón esté en el aire dirigiéndose hacia la puerta si llega adentro ya no es gol se anula es distinto al del baloncesto y por lo tanto esa es la explicación clara lo que dicta el reglamento y por lo tanto hay que darle toda la razón a la pareja arbitral a Gallego y Lamas que de por sí son unos grandes árbitros que están ya intentando llegar a la categoría para intentar estar ya en la máxima categoría de los árbitros a nivel internacional a ser internacionales de categoría y por lo tanto nos han hecho esa explicación clara y rotunda de lo que dice el reglamento creo que queda clara la acción de ese gol de Poli que hizo enfadar a todos los aficionados alicantinos que casi llenan prácticamente está lleno el pabellón municipal de los deportes de Alicante y ahora después del tanto de Serrano que hemos visto con anterioridad el tanteador 13-12 a favor al Tecnisán cuando Glover lanza completamente sobre la madera y no vale el tanto de Mario porque ha pisado la raya continua de los 6 metros por lo tanto se mantiene 13-12 la ventaja mínima del Tecnisán y oportunidad para el Barcelona de empatar el partido ahí está Juanón de la Puente intentando luchar con la defensa Javier Cabanas y Nacho Novo adelante de él los ánimos están muy encrespados aquí en Alicante con los colegiados aunque debemos decir que el señor gallego estaba muy cerca de esa jugada en que ha anulado el gol a Mario falta ahora de Glover y Poli sobre Milán Calina Glover haciéndole mixta a Milán Calina y Serrano con el balón Papitu Serrano hacia Argudo el extremo Juanón de la Puente intentando hacerle bloqueo hacia Argudo completamente solo y gol de Argudo perfectamente Argudo se metió le dio un pase de gol perfecto Juanón de la Puente y ha conseguido de este modo ahí tiene la repetición del lanzamiento de Argudo el empate del partido Tecnisán 13 Fútbol Club Barcelona 13 y Poli con el balón le sale al paso Milán Calina Cañadilla Alemán perdón Mario obstaculizado por Argudo 26 minutos 44 segundos todavía para el final del partido y Poli con el balón en la posición de central intentaba dejar atrás para Nacho Novoa ha recuperado el balón Mario en el extremo izquierda nuevamente Argudo le hace objeto de falta y Alemania al lanzamiento y detiene el guardameta en este caso Miguel Herrero que ha sustituido en esta segunda parte a Berljup Kosovax se reclama balón para Tecnisán y efectivamente debe quedar en posición del conjunto alicantino empate a 13 emoción inigualable aquí en el pabellón municipal de deportes de Alicante Mario Alemán le sale al paso Milán Calina una defensa muy impresionante del FC Barcelona ahí está Javier Camanas intentando el lanzamiento y falta de Oscar Grau el joven Oscar Grau que procede del junior del FC Barcelona 20 años Alemán Novoa lanzamiento de Alemán y detiene muy bien Miguel Herrero contraataque del FC Barcelona no detiene el juego Uriah y Glover exclusión de Glover por ese empujón a Juanón de la Puente en su intento de recoger el balón por lo tanto el Tecnisán se mantiene ahora va a mantenerse durante dos minutos con inferioridad numérica el FC Barcelona intentará aprovechar esta circunstancia para desnivilar el marcador juega Milán Calina sobre Eugenio Serrano en el centro de la primera línea Papitu y Calina ahora son los laterales permutación de posiciones en la primera línea con Calina y Eugenio Serrano intenta el amago Calina Eugenio Serrano la penetración lanzamiento arriba se le ha ido arriba el lanzamiento a Eugenio Serrano jugador internacional de la selección española 112 veces internacional tras ese torneo internacional de España 25 años natural de Barcelona Nacho Novoa que junto con Juan Uriah son los dos jugadores españoles con más entorchados internacionales Novoa 150 y Uriah 152 contraataque ahora rápido cortó Alemán la trayectoria del balón ahora Nacho Novoa con mucho terreno por delante lanzamiento de Novoa arriba la presión de Juanón de la Puente fue fructífera en estos momentos porque hizo que el lanzamiento de Nacho Novoa se fuera arriba provocó la falta el golpe franco pero de momento evitó que la trayectoria del balón se dirigiera hacia su puerta por lo tanto balón ya en movimiento favorable a Tecnisan Alemán vean ustedes la posición adelantada de Milan Kalina es un 5-1 con Kalina como hombre avanzado de todas formas varía mucho a veces al 3-2-1 porque Juanón de la Puente y Serrano en estos momentos los dos laterales salen también a los 9 metros ahí los tienen ustedes prácticamente es un 3-2-1 5-1-3-2-1 es la defensa que está planteando ahora el equipo que entrena dirige Valero Rivera lanzamiento de Poli que se estrella en un defensor es una defensa muy presionante una defensa muy difícil de superar ahí tienen ustedes a Poli a José Poli Serrano 33 años un hombre veterano capitán del conjunto alicantino está jugando el Tecnisan en inferioridad numérica por la exclusión anteriormente citada Novoa permutación de puesto con Alemán en la primera línea Mario Truces de los jugadores y se le ha colado a Herrero lanzamiento de Alemán se le ha colado a Herrero entre las piernas el lanzamiento de Juan Francisco Alemán ahí tienen ustedes han visto fugazmente a Miguel Herrero el portero titular de la selección junior que acudió al Mundial de Italia 21 años 9 veces Internacional Junior y un futuro por delante impresionante la pareja arbitral va a mostrar tarjeta amarilla a Poli por la acción en defensa como dijimos en primera parte César Argilers ahí tienen ustedes la repetición de la presión antirregulamentaria de Poli le utiliza al jugador alicantino como hombre defensor en el centro de la defensa recuerden que Tecnisan tiene la baja de Melo importante sobre todo en funciones defensivas y ofensivas porque Melo era hasta el momento el hombre más realizador del conjunto alicantino con 76 goles 26 de penalti aunque hay que señalar también que el Barcelona ha acudido alicante con la baja de Sagalés lesionado también con la selección un hombre importante sobre todo en labores ofensivas es un extremo habilidoso un extremo muy difícil de parar por lo tanto dos bajas en cada una baja en cada uno de los equipos dos importantes para el conjunto del partido la amistad tremenda de Kluber a Kalina que están prácticamente parados sin moverse en un extremo del campo Kalina no se mueve Kluber tampoco mientras tanto el resto de la defensa en zona está luchando contra el ataque azulgrana ahí a la izquierda las imágenes ven ustedes a Kluber que está marcando a Kalina es una defensa mixta y están prácticamente parados el juego radica en el resto de sus compañeros Niago se ha hecho con el balón indecisión en la jugada ofensiva del FC Barcelona contra ataque rápido Nacho Novoa gol gol de Novoa de nuevo se le ha colado el balón a Miguel Herrero intuimos que pronto puede haber cambios en la meta del FC Barcelona viene usted la repetición el contraataque de Poli balón sobre Nacho Novoa el capitán de la selección española que bate a Miguel Herrero ha andado muy listo Nacho Novoa en esa jugada con ese brazo izquierdo ganando la posición del balón 21 minutos 7 segundos para el final del partido de nuevo dos goles de ventaja para Tecnisán la misma diferencia con que se fueran los dos conjuntos al descanso ahora en este caso Tecnisán vence por 15 a 13 al Barcelona Papito elevación tropieza con Juanón de la Puente que ha sido empujado o así lo ha interpretado el colegiado Pedro Lamas por Poli que es a su vez excluido también Papito ha tropezado con Juanón de la Puente que estaba caído yo creo que la falta es la de Poli y Juanón de la Puente Papito ahí tiene usted la repetición Poli empuja materialmente a Juanón de la Puente efectivamente la exclusión es clara la acción de penalización está evidenciada por las imágenes que nos ha repetido nuestro alificador Alfonso Gutiérrez de Trán y por lo tanto clara aunque proteste el público clara la exclusión clara la decisión de los árbitros atención a la jugada Argudo por el extremo rectificando fenomenal la entrada de Argudo que ha batido a Ñago por lo tanto el tanteador 15-14 para Tecnissan cuando faltan 20 minutos para el final del partido y Tecnissan con un hombre menos que inicia la jugada de ataque se coloca Kluber como pivote y la defensa 3-2-1 del FC Barcelona intentando atajar esos balones que circularán a buen seguro durante varios minutos al borde lanzamiento lanzándose al suelo detiene muy bien herreros y Nacho Novoa recuperando el bolón consigue su tercer gol y el decimosexto de Tecnissan 19 minutos 23 segundos para el final del partido ahí está Nacho Novoa lanzando perfectamente ante el rechace de Miguel Herrero del lanzamiento de ese penalti y cambio en el FC Barcelona sale a la cancha de nuevo Juanón de la Puente ahora en pista con Serrano Calina Papitu Ariño y Argudo ahí está Calina más suelta ahora de marcaje evidentemente el Tecnissan tiene un hombre menos ahí en la cancha falta ahora de Nacho Novoa y Javier Cabanas a su vez a Milán Calina y Poli a punto de volver a la pista ahí sale Poli nuevamente a la pista intentaba robarle el balón por si llegaba a Milán Calina y penalti penalti a Sergio Ariño ante esa pivotación en la línea de 6 metros cuando ya lanzaba a portería y atención porque se va a producir la reaparición de Juan Pedro de Miguel el guardameta del Tecnissan que fichó este año por el conjunto alicantino procedente del FC Barcelona que ha estado ausente de la titularidad por motivo de una operación de una intervención quirúrgica en la rodilla una lesión de ligamentos y por lo tanto reaparece de Miguel lanzamiento de Calina y para Juan Pedro de Miguel ha fallado de Miguel de Miguel de Miguel de Miguel y Juan Pedro de Miguel el guardameta que fuera internacional 87 veces internacional 26 años natural de Madrid ha detenido el lanzamiento de los 7 metros de Milán Calina no ha podido tener mejor reaparición el jugador del Tecnissan en su día del Calpisa y después del Atlético de Madrid el gol ahora ha sido de Argudo perfectamente se lanzó Argudo en pos de la posición y consiguió un nuevo gol para el FC Barcelona ahí tienen a Argudo lanzando muy bien sobre la salida de Juan Pedro de Miguel 17 minutos 50 segundos para el final vence de un gol Tecnissan 16-15 y ambos conjuntos en igualdad numérica Alemany hacia Cañadilla Alemany Polidi ahí le presiona Juanón de la Puente Nacho Novoa difícil ahora para Tecnissan entrar ahí en esa tela de araña que habían tejido los jugadores barcelonistas Alemany falta de Sergio Ariño que había salido a blocarle y el balón en juego de nuevo Nacho Novoa de su posición de central el balón hacia Kluber muy bien agarrado por Juan Jauría continúa venciendo Tecnissan de un gol 16-15 y Tecnissan con el balón 3-3 en ataque el conjunto alicantino Poli Nacho Novoa doble pivote ahora se sitúa Poli detrás de Kluber no ha podido dejarle el balón Cañadilla Nacho Novoa y pasividad pasividad que decretan los colegiados y balón para el FC Barcelona 16 minutos 52 segundos Serrano y gol gol del FC Barcelona Milán Calinia se había situado muy bien en esa línea de 6 metros y ha conseguido un nuevo gol para el conjunto catalán empate a 16 igualdad terrible en la pista hemos visto la repetición del tanto de Milán Calina 44 veces internacional con la selección yugoslava un gran jugador que milita por primera vez en esta temporada en el FC Barcelona su primera temporada lanzó a Alemania fuera de posición aunque había sido presionado antirreglamentariamente y balón para el Tecnissan para el Tecnissan en esta segunda fase sobre todo en su cancha le pondría las cosas muy difíciles de cara a la clasificación en esos cuatro puestos que pasarán al grupo A al grupo primero en la tercera fase que dilucidará el título final por lo tanto el Tecnissan de ahí que está luchando lo indecible para intentar batir al FC Barcelona de todas formas el Barcelona también reanudó esta competición liguera tras la derrota que sufriera en la cancha del Cacalot Granojers de ahí que le interese también conseguir los dos puntos en litigio porque si no facilitaría las cosas para los otros rivales de todas formas es más importante quizás de cara a la clasificación la victoria del Tecnissan que una derrota posible del FC Barcelona porque redundaría más en la clasificación una derrota de Tecnissan el lanzamiento de Nacho Novoa ha ido ligeramente desviado por lo tanto se ha perdido y balón para el FC Barcelona recuerden que mañana también hay un apasionante encuentro en Granojers con el Cacalot Granojers Atlético de Madrid Cacalot Granojers que es el líder de esa serie A1 de la segunda fase con 5 puntos 2 ganados y un partido empatado y ninguno perdido Atlético Madrid perdió contra el Barcelona y el Barcelona perdió contra el Cacalot Granojers se emociona raudales en la liga de balonmano y el lanzamiento de Papitu espectacular con una elevación tremenda que ha batido a Juan Pedro de Miguel ahí tienen ustedes la repetición y vean ustedes el salto el bloqueo de Juanón de la Puente sobre Poli y el salto de Papitu los dos metros de Papitu la envergadura del jugador azulgrana le han valido ese tanto al conjunto blaugrana y por primera vez en muchos minutos el FC Barcelona se coloca por delante en el marcador vence de un gol 16 a 17 para el FC Barcelona ahora empate de nuevo por mediación de Nacho Novoa que lleva cuatro goles en este partido de momento es junto con Papitu y Poli los máximos goleadores hasta el momento del encuentro además un baremo tremendo tres de cuatro para Nacho Novoa en esta segunda parte en el primer periodo hizo uno de tres eso es efectividad evidentemente 14 minutos 6 segundos para el final del partido empate 17 nueva mixta de Kluber sobre Milán y Serrano y Serrano que se ha elevado perfectamente pero su lanzamiento ha salido a la derecha de Juan Pedro de Miguel que se mantiene en la portería después de haber detenido el penalti para el que salió del banquillo Nacho Novoa Javier Cabanas hora de su posición de extremo intentando crear confusión en esa nutrida defensa del FC Barcelona Alemany Nacho Novoa 13 minutos 36 segundos para el final empate 17 y ese balón suelto que lo recupera Alemany Novoa Javier Cabanas Nacho Novoa pueden pitar pasividad así es pasividad el colegiado señor gallego ha refrendado el comentario y ha pitado pasividad ante la escasa efectividad de los hombres de Tecnisan en ataque en esta jugada es muy difícil superar la tremenda defensa presidante y de anticipación del FC Barcelona de ahí esos problemas que tiene el Tecnisan en ataque y de ahí esas dos pasividades que ha señalado la pareja arbitral atención contraataque largo del Tecnisan atención a Cañadilla gol gol de Cañadilla el primer tanto del jugador alicantino 23 años natural de Ciudad Real y que ven ustedes en la repetición batiendo a Miguel Herrero por lo tanto de nuevo el tanteador favorable a Tecnisan que vence 18-17 y ven ustedes a Kluber en el fondo de la imagen marcando a Milan Kalina es la clásica táctica defensiva del Tecnisan atención a la elevación de Grau ha sido frenado antirreglamentariamente ya les decíamos que es la clásica táctica defensiva que utiliza el Tecnisan la hemos visto en el plano que nos han ofrecido nuestros compañeros jugando Tecnisan en ataque Javier Cabanas que circula a Nacho Novoa que pide calma pide colocación en posición a sus compañeros se sienta Javier Bodiz alta cancha Alemán vean ustedes la circulación de Cañadilla ahora se utiliza un doble pivote y ha marcado Nacho Novoa Nacho Novoa que está teniendo una segunda parte espectacular en ataque ha batido a Miguel Herrero quinto tanto de Nacho Novoa y repetimos 4 de 5 en esta segunda parte el internacional alicantino 150 veces internacional con la selección española estamos a 11 minutos y medio del final y 19-17 dos arriba para el Tecnisan y balón que recupera el conjunto alicantino contraataque rápido Javier Cabanas atención penetración de Javier Cabanas pierde la posición de balón falta que ha efectuado Eugenio Serrano han estado atentos ahí los árbitros porque Javier Cabanas se iba con una gran velocidad a la portería y ha sido frenado en falta por la defensa del FC Barcelona recordemos el tanteador 19-17 vence Tecnisan 11 minutos 3 segundos para el final del partido y Alemán cruzando por la defensa barcelonista Javier Bodí falta de nuevo del Barcelona de Milán Calina y exclusión por protestar al árbitro el señor Gallego exclusión a Milán Calina de 2 minutos Calina está nervioso en este encuentro la defensa que le está sometiendo Glover no le deja jugar está todo el tiempo apartado en una esquina del terreno alicantino y ello provoca el nerviosismo del buen jugador yugoslavo Mario inferioridad numérica pues en el FC Barcelona y gol de Mario ante esa pasividad defensiva de Argudo que se ha enfadado con él mismo por no haber sabido frenar al extremo alicantino 20-17 vence Tecnisan 10 minutos 11 segundos para el final de este emocionantísimo partido aquí en el pabellón municipal de deportes de Alicante Juanón de la Puente intentaba la penetración falta de Nacho Novoa Argudo en el extremo Papito Serrano hacia Juanón de la Puente y paradón de Juan Pedro de Miguel que está teniendo una reaparición realmente fantástica totalmente recuperado física y psicológicamente Javier Cabanas al larguero y recupera el FC Barcelona atención al contraataque Serrano se iba solo es entrado en falta por Cañadilla sancionada por la pareja arbitral 9 minutos 28 segundos para el final vence Tecnisan por 3 goles 20-17 partido de la quinta jornada de esta segunda fase atención que el próximo miércoles se disputa la cuarta y aunque suene un poco raro es que la cuarta no se celebró y se disputa el próximo miércoles esta es la quinta como comentaba anteriormente a lo largo de la transmisión nuestro compañero Roberto Fonollosa y hay que decir también que el próximo domingo se encuentra se va a realizar un partido importantísimo Barcelona Atlético de Madrid en el Palau Blaugrana un partido interesante un partido que dará todo de sí las posibilidades de uno y otro conjunto va a jugar el Fútbol Club Barcelona en ataque juega Eugenio Serrano balón que recupera Papitu y pierde el balón la posición del estadico Eugenio Serrano contra ataque rápido Javier Cabana solo gol gol de Cabana atención porque el banquillo del Tecnisan explota materialmente las diferencias ahora son ostensibles mientras vemos la repetición recordaremos que el tanteador está en 21-17 cuatro tantos de diferencia favorable al Tecnisan y ahí vemos a Poli y al resto de sus compañeros en el banquillo con César Argilés tapándose materialmente la cara con el tanteador 21-17 favorable al Tecnisan es sorprendente este resultado partía como favorito a priori el Fútbol Club Barcelona en este partido pero el Tecnisan está respondiendo el Tecnisan en esta nueva etapa con César Argilés está luchando lo indecible y está batiendo momentáneamente al Fútbol Club Barcelona Papitu que se eleva y gol gol de Papitu el quinto gol de Juan Pedro Muñoz Papitu en este partido que está llevando también un buen porcentaje de aciertos siete minutos treinta segundos para que finalice el encuentro de nuevo tres goles de ventaja para Tecnisan 21-18 y sin duda una de las claves del partido la defensa que le ha estado haciendo durante todo el encuentro Glover el danés Glover a Milan Kalina no ha dejado que Milan Kalina protagonizara sus jugadas de ataque y falta de ataque en esta ocasión de Mario señalada por los colegiados rápido contraataque del Fútbol Club Barcelona y falta del conjunto alicandino ante la penetración de Juanón de la Puente como decíamos una de las claves es la defensa de Glover sobre Milan Kalina sin embargo el Fútbol Club Barcelona no ha encontrado el hombre que supiera suplir a Milan Kalina en las funciones que este realiza en el equipo Juanón de la Puente y según señala el colegiado Pedro Lamas penalti favorable al conjunto catalán ha tardado un poquitín el colegiado en señalar esa pena máxima pero después del despeje de Juan Pedro de Miguel así lo ha hecho parece ser que se ha hecho daño Juanón de la Puente hoy se están enfrentando los dos equipos más realizadores de la liga el Tecnisán con 325 goles conseguidos y el Barcelona con 311 atención a lanzamientos de los 7 metros Papitu gol de Papitu hay que anotarle el lanzamiento 6 goles lleva Papitu es el primero que consigue desde 7 metros en el transcurso del partido por lo tanto el tanteador 21-19 dos goles de diferencia para Tecnisán a falta de 6 minutos 20 segundos queda mucho partido todavía no está el encuentro decantado y por lo tanto la emoción a Raudales lanzamiento de Javier Cabanas que transforma y por lo tanto 22-19 favorable a Tecnisán bien ustedes como pinta a Milan Kalina y bate a Miguel Herrero Valero Rivera juega Papitu vean ustedes la mixta de Glover sobre Kalina lanzamiento de Papitu ligeramente desviado y atención balón para el FC Barcelona porque ha rechazado un defensor alicantino juega el Barcelona Eugenio Serrano en posición de lateral Serrano lanza y gol gol de Serrano ha batido a Juan Pedro de Miguel ha conseguido su tercer tanto un Serrano que lleva en este campeonato 35 goles 2 de penalti en estos 3 partidos disputados de la segunda fase 10 tantos ven ustedes la elevación perfecta de Serrano una de sus mejores cualidades en el balonmano así es y gracias a ese bloqueo que le había hecho Juanón de la Puente para conseguir que Serrano ganara la posición de la manera que lo ha hecho balón para Tecnisán en esa jugada que han podido que han podido ustedes ver hace unos segundos Alemán en posición de central intentaba el lanzamiento objeto de falta por parte de Sergio Ariño 4 minutos ya y 50 segundos para el final del partido 22-20 2 goles únicamente de diferencia para Tecnisán que por el tiempo que queda evidentemente pueden ser enjuagados por el FC Barcelona dos grandes equipos hoy aquí en Alicante y gol de Nacho Novoa el gol 10º de Nacho Novoa el sexto de este jugador y que sitúa tres goles de diferencia de nuevo a Tecnisán delante del FC Barcelona está sorprendente Nacho Novoa en este segundo tiempo sobre todo en labores ofensivas en defensivas ya nos estábamos acostumbrando a su buena labor pero en acciones ofensivas lleva un baremo de 5 de 6 lanzamientos un hombre que en la liga en 11 partidos ha conseguido 36 tantos ninguno de ellos de penalti Papito que juega sobre Juanón de la Puente se apoya en Argudo y falta clara falta clara y penalti penalti claro de Javier Bodi el hombre recientemente incorporado al Tecnisán bien usted la jugada como finta Argudo se coloca entre los dos defensores y Bodi no tiene más remedio que obstaculizarle por lo tanto penalti se va a sustituir el guardametas se sienta Juan Pedro de Miguel y salta a la cancha el guardameta Javier Cremades más conocido como Ñago que recibe los consejos de Mario y delante va a tener a Papito con su terrible lanzamiento a los 7 metros Juan Pedro Muñoz Papito y para Ñago para Ñago por lo tanto 23-20 se mantiene el tanteador juega Juanón de la Puente el Barcelona ha recogido el rechace la posición de balón y exclusión ahora de Cañadilla exclusión segunda exclusión en el partido de Manuel Cañadilla el jugador manchego del Tecnisán lanzamiento de Serrano que rechaza perfectamente Nacho Novoa y balón que recupera el Tecnisán quedan 3 minutos 16 segundos Nacho Novoa de nuevo y gol gol de Novoa que partido está realizando Nacho Novoa y la alegría la euforia y el banquillo del Tecnisán porque el tanteador está ahora en 24-20 de nuevo 4 goles de diferencia para el Tecnisán cuando vemos el excelente remate de Nacho Novoa con el brazo izquierdo y nos está haciendo recordar aquel Nacho Novoa de Granollers aquel Nacho Novoa tremendo en acciones ofensivas Iñago en una gran intervención de nuevo lanzamiento de Argudo se colaba el balón Iñago metió el pie perfectamente despejando el balón entramos ya en los últimos 3 minutos faltan 2 minutos 40 segundos y el lanzamiento de Papito ahora sí perfectamente Papito ha conseguido un gran gol que es el 21º del FC Barcelona tendrá mucho que luchar el FC Barcelona en estos últimos 2 minutos y medio que restan aproximadamente porque tiene que superar esa ventaja de 3 tantos de Tecnisán un Tecnisán que en esta segunda fase de la liga no había vencido todavía no ha vencido en ninguno de los partidos ha empatado en dos ocasiones y ha perdido en otra de nuevo aumenta la ventaja Javier Cabanas es el cuarto tanto de Cabanas que lleva 3 de 4 en este segundo periodo el Tecnisán como dijimos empató en esta segunda fase en la cancha de Irún 19-19 empató en esta misma cancha con Cacaolac Granollers 24-24 y perdió en Santander 26-24 frente a Teca el Barcelona ha perdido tan solo en esta liga frente a Cacaolac Granollers un Barcelona que en estos momentos aminora las diferencias tras este excelente tanto que hemos visto de Juan Pedro Muñoz de Papitu que ha abatido a Juan Pedro de Miguel estamos a minuto y medio del final vence Tecnisán 25-22 el Tecnisán está a punto de vencer porque ahora Alemán además ha abatido a Miguel Herrero que no está teniendo todo hay que decirlo una actuación clara una actuación buena ciertamente le han entrado algunos goles al guardameta Herrero de los que podemos calificar de libro problemas en el banquillo los árbitros piden que se sienten los jugadores de Tecnisán esto es una alegría inconmensurable para los jugadores alicantinos que salen de ese bache 57 segundos para el final del partido 4 goles de diferencia para Tecnisán 26-22 vence el conjunto de Alicante que pondrá el balón en juego por mediación de Juan Pedro de Miguel hacia Nacho Novoa tranquilidad ya puesto que quedan 51 segundos la victoria no se le va a escapar a Tecnisán que consigue un nuevo gol por mediación de Juan Francisco Alemán se ha hundido el FC Barcelona en los últimos 3 minutos de partido además Roberto hay que señalar que son 27 tantos los que ha conseguido Tecnisán ha encajado muchísimos el FC Barcelona y eso no es normal si miramos la estadística del FC Barcelona esta temporada en muy pocas ocasiones le han metido esos tantos ese número de tantos tan elevados como son 27 y marca de nuevo Poli que aumenta las diferencias un partido que ya está totalmente decantado sorprendente resultado 28 ya 22 para el Tecnisán un partido que va a dar los puntos al conjunto alicantino que sumará 4 y igualará al Barcelona un segundo y final del partido final del partido al que se llega con la victoria sorprendente de Tecnisán por la forma y manera que la ha conseguido por 28 22 y la liga que se pone más emocionante mañana un cacatlota Atlético de Madrid importantísimo y el domingo recuerden también ofrecido por Televisión Española en Estudio Estadio en primera edición el Barcelona Atlético de Madrid desde el Palau Blaugrana nada más señoras y señores con este sorprendente resultado y con este emocionante partido vamos a devolver la conexión mientras están ustedes viendo la jugada del último tanto conseguido por Tecnisán y que significa el 28 22 sorprendente por la forma y manera y por la cuantía del tanteador favorable a Tecnisán nada más señoras y señores con la alegría del público vamos a devolver la conexión a nuestros compañeros Sancugat adelante Olga Vizio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!